¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina Para el Mundo. Mira que la belleza es la floración de este rosal Iceberg. Mira que belleza. Bueno, vamos a hacer algo que muchos piden. Y recordad que detrás de todo bello jardín está el esfuerzo y el sudor de un jardinero o jardinero. Vamos a utilizar agua y alcohol al 50, la solución de mitad y mitad de agua y alcohol. Vamos a desinfectar con nuestras herramientas de corte, como por ejemplo esta tijera y vas a hacer lo que muchos me piden. El tema de la floración marchita. ¿Qué vas a hacer? La vas a quitar. ¿Por qué? Porque estéticamente es mejor y vas a generar que siga floreciendo aún más. Vas a promover la floración de la planta. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar... Mirá el tallo, ¿ves? ¿Ves acá la parte axilar que nace de otra flor? Bueno, vas a buscar este nube. Este nube, mirá, donde nacen las ramas. Y lo vas a promover cortándolo. Así. Y en sí se ve, ¿ves? Porque en sí se ve en diagonal, para que cuando el agua no se acumule. Mirá, se nota, ¿no? El corte. Mirá, mirá cómo quedó. Bien prolijito, mirá. ¿Ves? Bien prolijito. En sí se ve en diagonal, para que el agua no se acumule. Vas a hacer con todo lo mismo, mirá. Acá vas a buscar lo mismo. Vas a ver dónde nace, por ejemplo, el nudo. ¿Dónde está el nudo? Vamos a ver acá, están haciendo una hoja. Vamos a buscarlo aquí, mirá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar la tijera. Vas a hacer un corte sano y prolijo. Y vas a hacer eso. Y vas a promover la floración. Y fíjate, ¿cómo te vas a dar cuenta que está funcionando? Por esto. ¿Ves cómo se empieza a dividir? Mirá, después de cada corte, mirá cómo se divide y empieza a generar más flores. Acordate el riego siempre en el sustrato y nunca en las hojas. Siempre. Buen riego, hace calor. Mucho, mucho riego en el sustrato. Y ya que estás, chequeás. Que en el embés de las hojas no tengas cochinilla, ni mosquia blanca, ni otros accidentes patógenos. Y plagas, ¿eh? Así que disfrutad de tus rosales. Y muchísimas gracias por seguirnos. Saludos.